Información, noticias, denuncia, sismología y eventos. Somos Central Emergencias Iquique. Nuestro patrimonio ancestral es muy rico en lo que tiene que ver con las actividades que desarrollaban nuestros pueblos originarios. Todo lo que tiene que ver con la ganadería y nuestros camélidos, el alcalde tiene cifras que hoy día nos sorprendían. Alcalde, si usted les quiere mencionar. Por supuesto, la región de Tarapacá cuenta con el 50% de los camélidos a nivel nacional. Y por supuesto que la concentración mayor se encuentra en la comuna de Colchane. Justamente esta cifra nos hace pensar a nosotros que es una actividad ancestral y específicamente la esquila es una práctica que conservan las mujeres tejedoras de Colchane. Y por supuesto queremos potenciarla como una muestra cultural, ya a fin de también potenciar el turismo vivencial y ancestral de Colchane, no solamente a la región, sino que también al mundo. Recordemos también que la semana pasada nuestros Sicuris estuvieron participando en la quinta versión del concurso internacional de Sicuris en la ciudad de Lima, Perú. Ese es nuestro objetivo, potenciar el turismo. Hoy día como la tendencia ya no es solamente la visora y paisaje, sino también el turismo vivencial, el hecho de la artesanía y las culturas ancestrales y el cómo logramos nosotros hacer con penetrarse al pasajero, al turista, la participación de estos eventos, permite que logren entender el gran trabajo que significa el obtener una prenda tejida de cuatro estacas en distintos tipos de tejidos. Y eso se ve en este tránsito, desde el proceso de esquila de llamas, el teñido, el hilado, y posteriormente el producto que recién se llevan a sus hogares. Eso significa entregar un relato al pasajero respecto del objeto, del producto que logra adquirir o que va a entregar, cómo es el proceso productivo que tiene que ver con las culturas ancestrales y cómo ellos, en sus tradiciones, fueron transmitiendo oralmente y a través de la práctica en las mujeres tejedoras que hasta el día de hoy se mantienen en la actualidad y que es un producto muy apreciado por tanto extranjeros como nacionales. Bueno, hago la invitación a todos aquellos que quieran visitar Colchane y conocer la localidad de Enquielga, el Parque Nacional de Isluga, participar de esta primera muestra comunal de esquila de llamas y alpacas a realizarse el día 4 de diciembre del año en curso. Están todos invitados a visitar la gran tierra de los aymaras. Nosotros contamos, junto con Cernatur, de dos buses de acercamiento. Uno que estará a disposición en la Plaza Prat de Iquique, desde las 6 de la mañana, y la otra desde las 6 de la mañana en la Asociación de Municipios Rurales. Y también esta máquina pasará por la Plaza de Armas de Alto Hospicio para poder, digamos, acercar a nuestros visitantes también de esa localidad a que puedan participar en esta versión del primer concurso de esquila de llama y alpaca.